En la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cundinamarca, se trabaja en nuestro proceso de formación desde la comprensión del contexto social y de la salud, en el territorio y en el país, para que actuemos como transformadores y creadores de la cultura. Para el cumplimiento a este compromiso educativo, durante el año 2023 se desarrollaron 24 experiencias académicas significativas, con 590 estudiantes impactados y 39 gestores del conocimiento, como dinamizadores para el fortalecimiento de las siguientes competencias. El abordaje de problemáticas de salud mental, asociadas al consumo de sustancias psicoactivas en la niñez y la adolescencia, labor terapia, inclusión educativa en pacientes hospitalizados, programa de rehabilitación en conductas adictivas y el tratamiento de terapia electroconvulsiva. El manejo del cuidado de sí mismo y del otro, en situaciones para el mantenimiento de salud y la prevención de la enfermedad. Manejo integral del paciente, politraumatizado en situación de emergencias y desastres. Abordaje del cuidado de la salud, involucrada en el concepto de la inclusión cultural y la cosmogonía ancestral para las comunidades indígenas. Conocimiento de los legados ancestrales y los aportes de las culturas aborígenes en la comprensión del paradigma, vida, muerte, salud y enfermedad. Relacionamiento de la anatomía fisiológica y patología humana para identificarlos en los órganos disecados. Generación de los ámbitos para el bienestar psicoemocional y social en el adulto mayor. Este año las experiencias formativas desarrolladas en la Facultad de Ciencias de la Salud permitieron que mediante el intercambio de saberes se generara el compromiso de la vida, la salud, física y mental. El entorno social y cultural para el reconocimiento de las personas desde lo local y lo translocal. Gracias. Gracias.